Ya no quiero que sigamos peleados Yo tampoco, porque sufro mucho Pero si vamos a ser novios otra vez Tenemos que respetar nuestro pacto Y cumplirlo ¿Ves Doritos después? ¡Hijo de mierda! Wait, wait, wait ¡Carajo! Tenemos que pensar lo que... Ok, o puedes hacer eso ¡Muerete! 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 ¿Hijo esto? ¿Sí puedo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Sí puedo! ¡Y lo hice varias veces! Un perrito para mover Ni te la sabes Para empezar Oye, hijo de p*** ¿Cuánto me cobrarías aquí a... Aquí a donde están las misiones? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Cómo? ¿Por qué me hablas así? ¿Verdad? ¡Ay, mi amor, bebé! He vomitado ¿Y sabes qué significa eso? ¿Que te ganas con mis besos? No, que estoy embarazada ¿Eso no puede ser? Sí que puede ser Porque no... Podemos hacer esto por las buenas O por las malas ¿Qué prefieren? Por las buenas Muy bien Entonces nos tomamos todos de las manos Y vamos a apuntar cinco cosas que no nos gustan de los demás Igual no No me gusta tu peinado Y se me cierra una puerta Tumbo a esa m*** Y paso Porque yo voy para adelante Nada me va a detener ¡Qué es lo que pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!